Marcos, amores! ¡Ay! ¡Se le ve! ¡Ay! ¡Se le ve! ¡Ay! ¡Se le ve! ¡Ay! ¡Ay, cuál es! Es ahí un plan, ¿no? Sí, aquí estamos. ¡Aradios! ¡Se le ve! ¡Me coñón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver ahí! ¡Hasta montré aquí! ¡Gracias! ¡Gracias por ver tu agua, manélo que he estado aquí!? ¡Gracias por ver qué ha visto la gente! ¡Hasta la hora de entrar ahorita! ¡Mira la descripción! ¡Y ya, mira! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!